Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes Desde la región 249 justamente entre los edificios aquí de Cielo Nuevo Y bueno pues es Cielo Nuevo ¿no? Es Cielo Nuevo Y bueno pues donde hace unos momentos lamentablemente un ataque armado cobró la vida de una persona de sexo masculino Que quedó entre los edificios que ustedes pueden alcanzar ahí a observar Y bueno pues cabe mencionar que después de este ataque armado se registró una persecución policial por diferentes calles de la ciudad El primer aseguramiento de una moto del presunto responsable de este ataque Que bueno pues fue detectado justamente por cámaras de C5 en las inmediaciones de la región 229 avenida Leona Vicario Donde el presunto agresor dejó abandonada una motocicleta dínamo color azul de 150 centímetros cúbicos Y bueno pues fue dejada abandonada en el lugar Misma que generó una intensa movilización policial luego de que se activó el código rojo Cabe mencionar que minutos más tarde las cámaras de C5 lograron ubicar a otro de los presuntos agresores Y bueno pues esto ocurrió en lo que es avenida Tules con dirección con la avenida Cabá Y bueno pues con dirección hasta el arco vial También se registró persecución por sobre la avenida Galaxias Bueno hasta el momento los presuntos agresores no han sido detenidos Lo único que hay es de que fue asegurado una motocicleta tipo cross Y bueno pues ya las autoridades ministeriales se encuentran así como de la Guardia Nacional Y de la Secretaría de Marina recorriendo las diferentes calles de este fraccionamiento Ubicado en la región 249 Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Vegaños Quintana Roo Y esto lo que está sucediendo y bueno pues a la persecución policial Bueno pues prácticamente fue alrededor de 10 a 12 unidades de diferentes corporaciones Mismas que recorrieron diferentes avenidas para tratar de ubicar a los presuntos responsables Mismo que hasta el momento no ha sido reportado que si hay detenidos Lo cierto es que obviamente la persecución pues despertó a varias personas Que la curiosidad porque veían el convoy prácticamente a toda velocidad Recorriendo las principales avenidas para tratar de ubicar a los responsables Pero lamentablemente hasta el momento no se tiene información de que hayan sido asegurados Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Vegaños Quintana Roo Esto es lo que está sucediendo Una persona perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego en la región 249 Y se inició una persecución policial Por mi parte eso es todo, me desconecto, nos vemos en la siguiente transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!